Cada mañana al despertar y por la noche al descansar Agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Vamos a un nuevo día, hoy es 25 de febrero y seguimos conectados con Jesús a través de Línea Directa Yo quiero darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día De salir a trabajar, de estar seguros de que cada día vamos a vivir tomados de su mano Ese es el objetivo de Línea Directa, que podamos tener unos minutos a solas con Jesús Yo te invito a que después de terminar de ver cada video cada mañana o en el momento en el que lo veas Aquí en Australia o allá en el otro lado del mundo, que dediques unos minutos también a la oración y a conversar con Dios Eso es lo que nos enseña justamente la lección número 1 de este día Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18 Y ahí el Señor nos enseña cómo es que debemos orar, cómo es que debemos abrirle nuestro corazón a Dios Al Señor no le gustan las repeticiones cuando repetimos y repetimos las mismas cosas Ahí lo dice, que no piensen que por sus palabrerías o por la repetición le voy a escuchar A Dios le gusta que le abramos nuestro corazón a Él como un amigo Eso es lo que es la verdadera oración A veces nos acostumbramos a sentarnos al frente de la mesa, de la comida y decir Gracias Señor por los alimentos, bendice las manos que lo han preparado, que nunca falta en este hogar Ni en los que hace falta y dáselo a los pobres Y siempre repetimos lo mismo A Dios le gusta la oración sincera, la oración de corazón Ahora hay algo importante en Mateo capítulo 6, que es lo que estamos estudiando Hoy nos toca desde el versículo 1 hasta el 18 Pero en el versículo 14 y 15 Dice el Señor, cuando estamos orando y hemos leído el Padre Nuestro Dice Porque si ustedes perdonan a los demás El mal que les hayan hecho También les perdonará a ustedes el Padre Celestial Pero si no perdonan a los demás Tampoco el Padre les perdonará los pecados que han cometido Lección número 1 entonces es Perdonar es la clave para ser perdonado Cuando tú perdonas a otros Abres la puerta para que Dios pueda perdonarte también a ti Cuando tú no perdonas ¿Cómo le vas a pedir perdón a Dios? Si no has podido perdonar a quienes tú ves Entonces ese aspecto es muy importante Clave número 1, perdonar es la clave para ser perdonado Lección número 2 Éxodo capítulo 33 y 34 Me fascinó el estudio en este día de estos dos capítulos Es una relación tan linda la que tenía Dios con Moisés Era algo personal Y Dios dice que él tiene, es verdad Que dejaba ver sus espaldas Que no permitía ver su rostro Que lo cubría con su mano En otras palabras nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios Y cuando Moisés pasaba tiempo con Dios Su rostro se iluminaba y la gente lo podía ver Que alegría sería que la gente en nuestro alrededor Pudiera ver reflejado a Jesús A Dios también en nuestras vidas Por el tiempo que pasamos con Él en línea directa con Jesús Ahora, hay algo muy lindo Dice el versículo 9 Éxodo 34, 9 Dice Señor, si de verdad gozo de tu favor Le dice Moisés al Señor Ven con nosotros Aunque seamos un pueblo testarudo Perdónanos nuestras desobediencias y pecados Mira el perdón otra vez Y acéptanos Esta parte me encanta Como propiedad tuya Eso es hermoso Acéptanos como propiedad tuya Y el Señor entonces en la siguiente parte contesta y dice Listo, vamos a hacer un pacto Vamos a hacer una alianza Y ustedes serán mi propiedad Lección número 2 Tú y yo somos propiedad del Señor Tú y yo le pertenecemos a Dios Ese es el lugar que nos corresponde Y ese es el lugar donde debemos estar En los caminos de Dios No fuera de ellos Buscando a Dios Es el lugar que nos pertenece Y finalmente Proverbios capítulo 15 Tremendo proverbio Comienza diciendo la clave Para no pelear Para no entrar en conflicto Dice que la respuesta amable Aplaca la ira Pero la palabra hiriente Enciende la cólera Sin embargo Todo el proverbio termina diciendo Más vale poco con respeto al Señor Que gran tesoro con preocupación Proverbios capítulo 15 Versículo 1 y versículo 16 Los he leído La lección número 3 Es mejor poco en paz con Dios Que mucho lejos de él Vale la pena vivir en paz con Dios Y vale la pena valorar lo que Dios nos ha dado Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Un feliz día Nos vemos mañana en Línea Directa Línea Directa